Hola amigos, bienvenidos a D.R. con Angie. Estaremos viendo cómo utilizar lápiz y carboncillo para dibujar. El lápiz y los lápiz de grafito o también conocido como lápiz de toda la vida. Las minas blandas suelen utilizarse para añadir matices y tonos. Las minas duras se utilizan para trazar los contornos. Las minas blandas son del B al 9B y las minas duras del H al 9H. ¿Para qué sirven los lápiz B? Los lápiz de tipo B o los de punta más suave tienen las siguientes propiedades. Su color es visiblemente más oscuro. Son más sencillos de borrar ya que se desprende fácilmente del papel. La duración de la punta es de media a baja. ¿Para qué sirven los lápiz H? Mientras tanto, los lápiz de tipo H o los de punta más dura tienen las siguientes características. Son más claros, son más difíciles de borrar. La punta es más resistente y delgada. Los más recomendables para usar. 2B puede usarse para cualquier tipo de trazo y boceto. 4B ideal para hacer sombreados. 6B detalles oscuros, sombreados amplios. H y 2H para crear contornos y detalles finos. HB para hacer trazos y anotaciones. El carboncillo. Con el carboncillo podrás hacer trazos finos o anchos en función de la alineación que le des. El carboncillo puede ser seco, duro, blando y por tanto quebradizo. Lápiz difumino. Es un material de papel enrollado, duro y poroso, que presenta dos puntas y que debe ser convenientemente preparado antes de su utilización. Si no tienes el lápiz difumino, puedes usar lo siguiente. Difuminado con los dedos. Solamente con la presión que ejerce el peso de la mano apoyada sobre el papel y moviendo el dedo de manera circular y hacia ambos lados, se obtiene un difuminado uniforme. Difuminado con lana o algodón. En la acción de difuminar, el dibujante puede ayudarse de un mechón de lana o de algodón, con el que, afectuando amplio giro y una leve presión, se logra el tono de una zona del dibujo. Otras recomendaciones. Evita usar lápiz muy duros para rellenar. Además de que son difíciles de borrar, pueden dañar el papel fácilmente. Trata de elegir lo máximo posible lápiz intermedio. Tal vez tengas que agregar algún detalle de las cejas de un retrato con un 8B o hacer líneas muy precisas con un 6H. Sin embargo, siempre que puedas, intenta usar lápiz únicamente intermedios, H, HB y 2B, para que el dibujo sea más homogéneo. Practica, practica y practica. Con el paso de los dibujos, tu dominio de la técnica de dibujo a lápiz irá mejorando. Asimismo, con la experiencia de tu habilidad de elegir, los materiales que necesites será más efectiva. Espero que les ayuden estos tics y nos vemos en el próximo video.